Tenemos que hablar de lo que va a estar aconteciendo. Iniciando este sábado, Expo de Mariano Rocalonzo, edición 2019. Es la mayor exposición de nuestro país para el mundo. Hablar de Paraguay para nosotros y ni hablar para las personas que van a venir de afuera. Hay muchas personas que van a estar viniendo, muchos representantes de empresas internacionales y para ello vamos a estar hablando a continuación con Neversindo Cordeiro, director titular de Relaciones Públicas de la Expo 2019. También nos acompaña Nader Ali, empresario brasileño, que nos va a estar contando también acerca de lo que vamos a estar teniendo en la presente edición de la Expo 2019. Neversindo, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y el espacio. Y quien tiene que agradecer somos nosotros de la Expo por la abertura para que podamos promocionar un poco nuestra Expo. Mariano Rocalonzo, versión 2019. Totalmente. Canal Pro, canal de la producción, por supuesto, que como todos los años va a estar presente allí, llevando la transmisión a todas las personas, a toda la teleaudiencia, especialmente lo que va a ser este evento importantísimo a nivel país. Y también, Nader Ali, permítame saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Con gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al equipo, a la coordinación, a todo el directivo de la Expo Mariano, a los canales, por esta invitación. Y con gusto estar participando de este gran evento, el mayor evento de la grande nación guaraní, que yo le llamo. Así es. Bueno, y más adelante ya me va a estar contando qué sorpresa vamos a tener, vamos a encontrar también con la visita importante de una persona internacional. Pero, Neversindo, me gustaría saber, y queremos todos los detalles de lo que va a ser el sábado, por ejemplo, ya, y una agenda cargada, porque todos los días están establecidos diferentes encuentros, actividades en los diferentes sectores. Asimismo, recién estábamos hablando, usted me dijo que la Expo empieza el próximo viernes, pero para nosotros, los organizadores de la Expo, ya empezó hace seis meses atrás, porque estamos trabajando a full, para que podamos organizar una de las mejores Expo de los últimos años. Y realmente, el próximo sábado, a las nueve, tenemos la abertura oficial, la abertura oficial, y también luego, a las 18, 19 horas, vamos a tener el lanzamiento de la marca país, que está siendo organizada por el Ministerio de Industria y Comercio, y también vamos a tener varios eventos, vamos a hacer un pequeño resumen, porque si no, vamos a quedar dos días acá hablando sobre los eventos que vamos a tener en la Expo. Y el 13 también tenemos un show principal, que va a ser con ese artista tan famoso actualmente, que es Sebastián Jafra, vamos a tener un show especial con él. Y después también tenemos Damas Gratis, tenemos Ángeles de Charles, realmente tenemos una programación bastante llena este año. Entonces, queremos invitar a las familias paraguayas, a la gente de afuera, de otros países también, que vengan a participar con nosotros, que realmente va a ser un año de innovación. Estamos trabajando para innovar la Expo Mariano Roque Alonso. Y una de las principales innovaciones es que nuestra inauguración siempre fue a las 9 de la mañana en el sábado. Este año va a ser a las 18 horas, porque queremos realmente innovar. Va a ser una noche con juego de luces, una noche con fuegos artificiales, y vamos a tener una noche netamente paraguaya. Entonces, realmente, quien se va a nuestra Expo se van a sorprender. Entonces, estamos esperando en esta inauguración de 15 a 20 mil personas, que anteriormente mucha gente le gustaría ir, pero es horario de trabajo todavía. Y en el sábado la mayoría de la gente trabaja. Entonces, yo creo que va a ser una gran oportunidad para que todo el público asista a nuestra inauguración este año. Bueno, hay varias sorpresas por lo que estuvimos averiguando también. De hecho, las personas nos estaban comentando en materia de tecnología también. Vamos a hacer una demostración, me parece, dentro de lo que tiene que ver con los juegos de luces, con los artistas invitados, con la presencia. El horario ya es clave. Partiendo desde esa base del cambio de horario, ya habla un poco de la participación e interacción también que quieren generar con los asistentes. Así mismo, va a ser la Expo de la tecnología. Y también estamos muy sorpresos con la participación del área ganadera. El año pasado tuvimos prácticamente 2 mil animales. Este año vamos a tener más de 2 mil 300 animales. Un crecimiento más de 20%. Con todos los problemas climáticos que tuvimos en la área financiera, realmente queremos felicitar a los ganaderos, a los cabañeros, porque se pusieron las pilas para poder presentar la mejor genética de la América Latina. Totalmente, sin lugar a dudas. Señor Nader Ali, me gustaría saber un poco también su contribución, lo que va a estar generando usted en compañía también de los organizadores de la Expo para este año. Bueno, la participación nuestra de la Expo, Mariano, fue una participación clave, porque creemos que el Paraguay es la nación del futuro. No tan solamente en la parte de agropecuaria. Creo que a nivel latinoamericano es la nación que más crece. Y porque creemos en esta pujante y bellísima nación, queremos lanzar nuestras marcas acá. Y empezamos a lanzarlas, marcas internacionales. Y porque creemos que el futuro es acá. Si nosotros analizamos como tal crecimiento, la parte de ganadería, la parte agrícola, la parte de construcción civil, y todas las áreas se percibe como tal en crecimiento. Independientemente de la situación económica a nivel mundial. Pero acá continúa en crecimiento. Entonces nos vamos a traer lanzando dos marcas internacionales. Son marcas Aici y Yorindo. Son marcas que están presentes en más de 25 países en el mundo. Y empezamos acá en Paraguay. Decidimos en lanzarlas acá, exclusivamente en Paraguay, y no en cualquier otro lugar, porque dentro de esa creencia de que acá es local apropiado para el crecimiento. Y el punto dos, decidimos también hacer una invitación. Una invitación, no lo sé si yo pueda comentar ahora, pero decidimos también invitar a una persona muy conocida en el mundo deportivo, que es Adriano el Emperador, que va a estar con nosotros, juntamente con los organizadores y la directiva de Expo Mariano. Nos vamos a traer el gran jugador Adriano el Emperador, que es internacional de Milán, de la selección brasileña. Creo que muchísima gente lo conoce. Entonces, y traer acá en Paraguay, el 16 de julio, la Expo Mariano. Eso creemos en el potencial de la gran nación paraguaya. Y eso coincide también en el lanzamiento de la marca, ¿no? Con certeza. Entonces, hicimos eso en coordinación con la parte de directiva y coordinadores de Expo Mariano para hacer lo mejor. Entonces, se decidió, con el lanzamiento, la invitación para el jugador Adriano el Emperador, que va a estar con nosotros el 16 de julio. Desde la parte de la mañana, nosotros no decidimos el horario, porque muchísima gente va a querer sacar fotos, autógrafos. Y entonces, va a estar de la parte de la mañana y la parte de la tarde. Va a estar de la mañana y la tarde, ya presente el sábado, el día de la apertura. Así mismo, así mismo. Sí, sí, va a estar prácticamente 4 o 5 horas durante todo el sábado, va a estar con nosotros. Nosotros, me gustaría saber también, y que nos hable un poquito acerca de la rueda de negocio, ¿no? Hay también muchas expectativas, porque hay empresarios que anualmente llegan a nuestro país, que se concretan negocios por montos interesantes, que se sienten en la economía nacional, y también hay empresarios nuevos, que por primera vez van a estar visitando a Paraguay. Así mismo, realmente nosotros estuvimos haciendo un marketing afuera, en otros países. Estuvimos en Rusia, Panamá, Uruguay, Argentina, y nos está sorprendiendo este año la cantidad de empresarios que están viniendo para este año, para la rueda de negocio. Recientemente, tenemos la confirmación de empresarios de los Estados Unidos, los empresarios de Portugal nos confirmaron un grupo de 20 a 30 empresarios de Portugal. Y, como te dice, la rueda de negocio es una oportunidad para que todos los empresarios paraguayos puedan mostrar sus productos, y no solamente vamos a comprar productos de Portugal o Estados Unidos, pero podemos vender nuestros productos. Entonces, yo creo que es una oportunidad única para que todos los empresarios de todos los ramos puedan participar con nosotros. El área de servicio, industria, comercio, están todos invitados para estar con nosotros en la rueda de negocio. El año pasado, nosotros tuvimos más de 1.500 reuniones entre empresarios, y quedó una intención de negocio de más de 160 millones de dólares. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que todos estén presentes en esta rueda de negocio. Ya, estas están con semanas establecidas, con días establecidos. Sí, está marcado para el 15 y 16 de julio la rueda de negocio, que va a ser en nuestro salón principal de la Expo Mariano Roque Alonso. Bueno, excelente. Gracias a ustedes por la invitación y estamos esperando a todos en la Expo Mariano Roque Alonso para disfrutar de la mejor carne del mundo, que es la carne paraguaya, deliciosa, saborosa y natural. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, Ali, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos. Y esperamos en la Expo Mariano, ¿está? Les esperamos en la Expo Mariano el día 6, en la inauguración. Y Aysi Jorindo y juntamente con el jugador Adriano. Serán muy bienvenidos.